Muchas comunidades rurales se están quedando sin jóvenes, ya que al no encontrar las oportunidades para trabajar y superarse, están migrando a las ciudades, que como Saltillo y Ramos Arispe, tienen una gran oferta laboral. El delegado de la Zagarpa, Maruelalio Gutiérrez Treviño, señaló que la industrialización les está ganando el terreno al campo. Esas fábricas están absorbiendo gente del campo hacia la ciudad. Si ustedes ven en el campo, hay pocos jóvenes. En el campo, los camiones salen hasta 80 kilómetros a recoger a los obreros que tienen que estar en General Motors o en Chrysler o en lo que tú quieras. Entonces, realmente estamos sufriendo en Coahuila algo que es importantísimo. O sea, estamos ocupando la mano de obra local, la mano de obra citadina, pero también estamos jalando mucha mano de obra del campo. Mucha mano de obra que podía estar en el campo, pues se viene acá. Añadió que un joven del área rural está tomando la decisión de trabajar en las ciudades porque tiene mejor salario, seguro social, recibe prestaciones que a veces cultivando la tierra no las tienen. Con imágenes de Carlos Hernández para RCG Informo, Eduardo Hernández. Con imágenes de Carlos Hernández.